Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ronald Koeman puede tener los días contados como entrenador del Barcelona. Es una auténtica bomba lo que voy a comentar ahora mismo. ¡Atención! Pep Guardiola insinúa claramente que va a dejar el Manchester City en esta próxima temporada. Pep Guardiola insinúa que va a dejar el Manchester City. Y esta será su última temporada con los Citizens. Y una fuente londinense acaba de afirmar que el verdadero motivo de esta decisión de Pep Guardiola es el acuerdo total que tiene con Charles Laporta para entrenar al Barcelona la próxima temporada. Creo que después de la salida de Messi es la única noticia que puede alegrar de verdad a todos los culés de todo el mundo. Y a mí me parece una noticia espectacular que va a marcar un antes y un después en la segunda etapa de Jean Laporta como presidente del Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto... En mi próximo vídeo.